cuando pensamos en trastero pensamos en meter trastos o en muchos casos artículos de valor como son las bicicletas esto lo conocen los ladrones y uno de los robos que más ocurren no solamente en Madrid sino en toda España es robos en trasteros para robarse las bicicletas en este vídeo les queremos mostrar una de las soluciones que en Loisana aportamos para la protección de un trastero consta de una cerradura que tiene varios puntos de anclaje pueden ser desde 2 hasta 10 en este caso vamos a instalar 10 puntos de anclaje en todos los ángulos arriba a los laterales y abajo así que acompáñenos en esa instalación de cerradura para puerta de trastero pero también vamos a poner un buen bombín que acompañe la seguridad que aporta esta cerradura manos a la obra bueno y como hemos notado lo primero que hacemos es marcar dónde va a ir instalada la cerradura en este caso va a ser en el centro ahora vamos a hacer con una corona dentada el agujero para que entre por un lado el escudo protector o la placa que sostiene la cerradura y por el otro lado uno más pequeño con el cual vamos a hacer que traspase el cilindro que va a ser el que va a accionar toda la cerradura nos protegemos bien no vaya a ser que por hacer el bien hagamos el mal y el mal y nos salte una una esquirlita al ojo y nos tengamos que arrepentir de no habernos puesto nuestras gafas de protección así que empezamos primero por el interior aquí ya hemos marcado como hemos visto he hecho una x donde es justo el centro de la puerta ahora ya voy a usar la misma corona dentada para marcar por fuera donde está el centro de la puerta ahora usamos una corona dentada de un diámetro más grande para hacer el agujero pasante así que vamos a hacer el agujero pasante bueno ya que vamos a poner una cerradura en condiciones lo vamos a acompañar con un cilindro que esté a la altura de la cerradura que hemos puesto en este caso le vamos a poner un RB LOCKS pues aquí tenemos lo que es todos los puntos de anclaje las barras a las cuales vamos a confiar la seguridad de este trastero tienen unas que son para abajo y otras para arriba ya lo van a ver cómo se diferencian porque el de abajo es una barra y el de arriba es una especie de paleta esta en este caso al ser una barra está la que va a ir en la parte inferior y ¡Suscríbete! 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 Ya lo tenemos instalado. Aquí está nuestra puerta con su cerradura y sus 10 anclajes. Les cuento uno, abajo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Sujeta en todos los ángulos de la puerta, o sea que si quieren apalancar por aquí también se tiene que apalancar por allí. El funcionamiento es muy fluido. Una sola vuelta y salen todos los puntos que hemos anclado. Puede ser de dos, o sea arriba y abajo, puede ser de cuatro, seis, ocho. Bueno, algo que nos permite esta cerradura es desviar en este caso las barras. Aquí por ejemplo si lo hubiéramos puesto recto como este tendríamos o que no ponerlo o cortar el pernio o la bisagra no la íbamos a cortar. Se puede desviar, igual ha pasado con este de acá abajo, justamente a la altura que tenía esta barra o este punto están las bisagras. Se desvía y no ocurre nada. La más tocha es esta que hemos puesto aquí nosotros. Se puede seguir usando la cerradura principal. El exterior, el resultado es este. Hemos tenido que encender las luces del coche porque es un garaje bastante oscuro. Pero el interior es este. Si quieres sal, viven, salte conmigo. Y nada, simplemente es cerrar la puerta y girar la llave. Ya está. Va sujeto con tornillos pasantes. La cerradura es del interior. Tiene que ser un cilindro, bueno esto es una puerta normal, un cilindro 30-30, 30 exterior, 30 interior. En este caso RB, pues aquí nuestro amigo, amante de la tranquilidad, ya puede meter su bicicleta tranquilamente que tienen que tirarle la puerta abajo. Otro trabajo, pues realizado por Loisán Cerrajeros. Y en este caso un segmento que no habíamos tocado que era los trasteros, al menos con este tipo de cerraduras. Lo que mencioné, hay más soluciones, cerraduras de sobreponer, como por ejemplo puede ser pompa, cerrojos FAS, cerrojos Lince, pero de momento para nosotros esta es la mejor solución que podemos ofrecer en una puerta de un trastero. Nada, espero que les haya gustado. Regalános un like. Recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video.